... Contame, ¿te gusta el fútbol? ¿Qué pensás del fútbol? Contame un poco. Mirá, el fútbol me parece un deporte maravilloso, obviamente no en vano le han puesto a pasión de multitudes, ¿no es cierto? Y más que nosotros somos de sangre caliente, los argentinos somos muy vehementes a la hora de estar a favor de un equipo. Y yo te digo la verdad, hasta hace tiempo, hasta hace 17 años te diría, y ahora te voy a decir exactamente por qué no les daba mucha bolilla. El fútbol sí me interesaba, obviamente, los mundiales, eso lo seguía, todo lo demás. Pero me hice fanática de Colón de Santa Fe cuando conocí a mi marido y vi el amor y el fanatismo que tenía el día que me rompió el techo de mi casa por gritar un gol. Dije, ah bueno, si este hombre ama tanto a este equipo debe ser por algo. Y a partir de ahí aprendí hasta las canciones, voy a la cancha. Me divierto muchísimo, me tratan divino y disfruto el partido y grito como si fuera un hombre. ¿Y por ahí te pasa de opinar como mujer y que tu marido te calle? No, soy muy respetuosa. Soy muy respetuosa de las opiniones, trato de escuchar mejor para no meter la pata y pregunto cuando no sé algo. Y entonces no, no me hacen, por lo menos no me hacen callar. Bueno. ¿Y te acordás de algún gol festejado, de algún, de lo que es el color de la cancha? O sea, contame un poco. Mirá, en realidad lo que he disfrutado muchísimo eran los goles del Vichy Fuertes, jugador maravilloso, amigo además de Colón de Santa Fe. Y haber estado en la cancha y bueno, haber podido participar de todo eso. Me besaba con la gente que no conocía, viste, con esa cosa que es muy, muy divino, divino, la verdad divino. Y también me acuerdo haber ido a la Popular de Vélez, que me decían, ¿cómo la llevás, Adriana? Vos no sabés los divinos que fueron todos, la gente cómo me protegió y cómo me cuidó y lo bien que se sintieron y cómo me sentí yo. Además también, me divertí muchísimo, me encanta. Bueno, vos sabés que ahora viene el Mundial, dentro de poco, y está Argentina. ¿Qué le deseás para cerrar la nota a Argentina y qué pensás del Mundial? Mirá, yo siempre tengo fe que tenemos grandes jugadores, realmente son espectaculares. Y bueno, lo que les hace, les hace falta un poquito de suerte, ¿no? Para arrancar con todo, porque tengo ganas de verlos hasta el final, no que se termine en poco tiempo. Y vamos a brindar por eso, que a desear que eso sea lo que pase. Bueno, Adriana, te agradecemos mucho por la... No, a Gris. No, a Gris.